Vamos a continuar ahora, estamos en contacto con el ex gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, a quien saludamos. ¿Cómo le va, Urtubey? Muy buenos días, muchas gracias por recibir a Telediario Federal. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, como está pasando este tiempo, uno nunca se aleja de la política, pero ya sin las responsabilidades ejecutivas en la provincia, después de las elecciones, ¿cómo lo ha vivido? Bueno, yo creo que el pueblo argentino se ha expresado de una manera contundente a lo largo y a lo ancho de la Argentina, explicando que no está conforme con lo que está pasando en el país. Claramente la gestión de la pandemia ha dejado mucho que desear en los argentinos y esencialmente me parece que el fuerte costo social que ha traído aparejado la forma en la cual se ha actuado está poniendo una situación de vulnerabilidad a gran parte de la Argentina y eso me parece que se ha expresado independientemente de alguna provincia, de una manera o de otra, claramente lo que se advierte es que hay un descontento importante, no solo con la actual administración, en la política está sufriendo una crisis de representación muy grande que va a costar mucho recuperar. Yo soy de los que cree que la Argentina no tiene un problema económico, empieza por un problema político que luego contagia en un problema económico al resto de la Argentina. Entiendo entonces que no solamente es, y metiéndonos en algunas declaraciones o búsqueda de los porqués de estos resultados que ha dado el frente de todos, no solamente es lo económico, es la falta de poder adquisitivo, es tener más platita en el bolsillo como se dijo por ahí, no solamente es el punto del porqué se obtuvo este resultado electoral. Sí, claramente me parece que a la Argentina le falta un proyecto sustentable, un programa de gobierno que vaya más allá de las peleas cotidianas de que tal dijo una cosa, el otro dice la otra, eso está bueno para los programas de chismes. Lo importante en la Argentina es que tengamos un programa de acción, un plan de gobierno que no necesariamente sea de un gobierno, la Argentina tiene que tener un plan de desarrollo estratégico que devuelva confianza a los argentinos. Después, obviamente, cada gobierno le dará su matiz porque tiene una orientación ideológica un poco más para un lado, un poco más para el otro, pero me parece que eso nos está faltando. Es cierto, nos ha faltado siempre, es un dato de la realidad, pero nos tenemos que poner a trabajar para recuperar mucho de ese tiempo perdido porque ya la Argentina ha perdido el crédito en el mundo, estamos muy desconectados y no es una cuestión de que sea algo cool conectarse con el mundo, lo necesitan nuestros productores, lo necesitan nuestra industria, lo necesitan nuestros exportadores, lo necesitan los proveedores de servicios, porque si la Argentina sigue aislada, el problema va a ser cada vez mayor. Hay una contradicción en los números macroeconómicos que se están dando, es decir, el crecimiento de la industria, los números de crecimiento que expone el gobierno, con la realidad, con lo que uno vive diariamente, ¿por qué no llega, por qué no se traslada rápidamente esos números que aparentemente son, son datos objetivos, están creciendo con respecto a lo que se venía viviendo, incluso pre-pandemia en algunos de los sectores, pero que no llega a tener un impacto en esa economía diaria, ni que hablar de la inflación, ni que hablar de la pobreza, ni que hablar del poder adquisitivo del asalariado. Hay un dato de la realidad, este año la economía va a crecer el orden de los, entre 6 puntos y medio y 7 puntos, esto es cierto, va en crecimiento de la economía. El problema es que el año pasado caímos 10 puntos, o sea, nosotros todavía no llegamos a los niveles del 2019, eran bajos, por cierto, que también eran muy malos, porque habíamos caído dos puntos en nuestro Producto Bruto. ¿Qué significa eso? Que parecen estadísticas, números. Son pymes que cierran, son trabajadores que se quedan sin laburo, significa caída en términos de productividad de nuestras empresas, y por ende, mayor, menor recaudación del Estado, mayor déficit fiscal y todo un círculo vicioso que vive la Argentina. Entonces, el gran desafío que tenemos es construir una lógica de gobierno diferente en la Argentina. Y esto les pega por igual al actual gobierno y al anterior gobierno. Hay un problema serio que hay que diseñar un país entre todos. Yo espero que cuando pase la elección estoy trabajando activamente para generar condiciones de encuentro. Los argentinos tenemos que encontrarnos, los argentinos tenemos que trabajar para poder llegar a puntos de acuerdo, si no, esto no es sustentable. Usted fue un trabajador incansable con esa tercera posición en su momento, de saltear la brecha. No se ha conseguido en grandes resultados electorales. Usted lo que estaba manifestando ese punto de encuentro es dejar esta grieta de lado que nos hace tanto daño, al menos como perspectiva. Definitivamente, eso es lo que tenemos que hacer en la Argentina. Después veamos electoralmente cuál es la forma. Eso, de última, no digo que es una anécdota, no es lo más importante, porque si nosotros solo lo que hacemos es cambiar las personas, pero seguimos con el mismo sistema de gobierno, nos va a ir muy mal porque el problema está en que la Argentina necesita recuperar tiempo. O sea, el problema de la Argentina es que somos un país que está, podríamos decir, técnicamente fundido. Los países no se funden, pero para decirlo gráficamente, nuestro país está en situación realmente calamitosa. ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Con mucho dinero o con tiempo? El tiempo, o sea, esto es capital o flujo. La forma de tener tiempo es tener confianza. Si uno tiene confianza, vas al banco, vas al prestamista y te renueva tu crédito o te da plata para poder salir de la encerrona que estás. Pero tenés que tener un programa de gobierno y tenés que tener previsibilidad. La Argentina no tiene ni programa de gobierno ni previsibilidad. Entonces, hay que trabajar en eso. Hay muchos que están más cómodos en la pelea, bueno, que sigan peleando, pero tiene que haber alguien en la Argentina trabajando en esto, porque si no, la Argentina no va a ser sustentable. Usted siempre ha pregonado por el federalismo. Esta es una señal que se sustenta justamente en tener un país más federal. En esa línea estamos trabajando desde el inicio, desde hace ya seis años, pensando en el crecimiento de las propuestas provinciales. Digo, ya no tan arraigadas de los partidos tradicionales, de los partidos nacionales, como se lo denomina habitualmente. ¿Ha observado allí un corrimiento, un crecimiento de esas fuerzas provinciales? Ejemplos hay, muy lejanos, y hay algunos otros que son mucho más incipientes. Sí, yo creo que inevitablemente es el camino, sobre todo porque las dos fuerzas nacionales en la actualidad están cooptadas por una expresión esencialmente por tener. La Argentina viene siendo gobernada desde la ciudad de Buenos Aires prácticamente desde hace 20 años. O sea, desde que terminó la gestión de Néstor Kirchner en el año 2007 para acá, todos los gobiernos son gobiernos de gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, que tiene la mirada de cómo funciona la Argentina desde Buenos Aires. No digo que esté mal. Lo que tiene que ver es que es una Argentina que no tiene nada que ver con nuestra Argentina. La Argentina es un país diverso, es un país plural, y esencialmente es un país que está enclavado en una región en América Latina que lo que busca es de qué manera trabajamos la movilidad social ascendente, de qué manera generamos las condiciones de trabajo digno. Toda esa agenda está ausente de los gobiernos nacionales en los últimos más de 15 años, producto de gente que está acostumbrada a vivir en Buenos Aires con un presupuesto de un país súper desarrollado del mundo, la ciudad autónoma de Buenos Aires y el primer cordón de Buenos Aires, vive como una ciudad desarrollada de Europa. El problema es que los argentinos vivimos otra realidad. Y lamentablemente los gobiernos sistemáticamente la desconocen, no por mala voluntad, en esto quiero ser benevolente, esencialmente por desconocimiento absoluto de cómo funciona eso. Ese es el problema. ¿Y se puede pensar una Argentina más federal en el caso de los subsidios de transporte, por ejemplo, de los subsidios de los servicios, en el caso, por ejemplo, de los distintos programas que no llegan al interior del país? ¿Por qué no una Argentina pensada desde lo poblacional, absolutamente distinta, mucho más equitativo, repartido, sin grandes conglomeraciones, en donde está el mayor presupuesto y peor se vive o mejor se vive, dependiendo de qué lugar de los extremos te encontrás? Bueno, ese es el desafío de Argentina. Esa es la cuenta pendiente que tenemos los argentinos. Y yo estoy convencido que eso se puede hacer. Lo que pasa es que hay que salir de esta lógica binaria en donde nos pusieron, paradójicamente, este gobierno que trabaja tanto en darle espacio a una lógica no binaria en otras cuestiones vinculadas a género y demás, no admite una lógica no binaria en la cuestión política. Todo tiene que ser o blanco o negro. No, la Argentina es diferente, la vida normal es diferente. Y tenemos que entender que debemos de dar espacio a esa diversidad. Y esa diversidad tiene que ver con formas de vida, tiene que ver con cómo generamos una nueva clase media rural pujante que genere condiciones a través del valor agregado de nuestra producción primaria. Hoy están expulsando con las políticas públicas a la gente de la actividad del campo. O sea, hoy están llevando a la Argentina a ser un país prácticamente de burócratas. Y eso está muy mal porque ahí no hay riqueza. Nosotros tenemos que generar posibilidades de desarrollo para que cada vez más gente pueda vivir mejor. Hoy la Argentina tiene prácticamente el 50% de pobres. Entonces tenemos que salir de ese lugar. ¿Cómo ve el tema de la limitación de exportación de carne, retenciones, esa relación que tiene el gobierno con el campo? Bueno, acaban de plantear otra decisión ayer, que es un nuevo cupo, que es una especie de nuevo cepo que impide liquidar, poder pagar importaciones de insumos. Hay para mí, primero, un gran desconocimiento de cómo funciona la actividad del campo en la Argentina. Primer punto. Segundo, hay muchísimo prejuicio, vuelvo a lo mismo, porque es un gobierno de porteños que no entiende lo que significa la actividad agropecuaria en la Argentina. Entonces, ¿creen que esto funciona siendo todos empleados públicos? La Argentina no es un país de empleados públicos. La Argentina es un país de gente que se levanta muy temprano, sale a laburar, que está esperando que funcione bien la campaña agrícola, que puede soñar con darle valor agregado, que sus hijos puedan quedarse a laburar en donde nacieron. Bueno, ese es el sueño del argentino medio. El argentino medio que vive de la administración pública y de la burocracia en Buenos Aires tiene una lógica diferente, entonces no lo entienden. Las restricciones de las exportaciones de la carne es un desacierto absoluto del gobierno porque, en definitiva, hasta técnicamente lo que ha hecho es generar el efecto contrario a lo que decían que iba a generar. La Argentina tiene que exportar cada vez más y cuanto más exporte, más barata va a ser la carne argentina. En la Argentina es exactamente al revés, pero eso lo sabe cualquiera que algo conozca de la actividad. Se supone que los gobiernos debieran saber más. Lo mismo pasa con los cepos a las importaciones. De todos modos, se justifica, disculpeme, justifican con que el precio en góndola no ha subido. Claro, pero lo que pasa es que no ha subido porque no hay a quién venderle carne, porque no hay a quién la compre. No hay un problema, hay una cuestión básica que se estudia en introducción a la economía, que es la ley de la oferta y la demanda. Si no hay demanda, la oferta no puede subir el precio. Y no hay demanda no porque la gente se haya hecho vegana por vocación, porque no tiene plata para comprarla. Ese es el problema. Entonces, el grave problema que tiene hoy la Argentina es que no se entiende que hay un doble, no solo una cuestión de formación de precios del que vende. Esencialmente, hay un serio problema en formación de precios del que compra, que no tiene plata para comprar. Entonces, si yo tengo la mercadería y no la puedo vender a nadie, tiene pocos días de vida útil y tengo que tener los precios sostenidos. Pero que tengamos, digamos, limitación de ese aumento de precios porque la gente no compra, quiere decir que la gente lo está pasando muy mal. Es exactamente al revés. Para pensar en una Argentina federal, se puede empezar por cuestiones mínimas que no son tantos. Pero, por ejemplo, un combustible igualitario, que no salga más en el interior del país. Como, por ejemplo, que el subsidio en el transporte, que es, uno lo mira, es muy difícil de creer la diferencia abismal que hay con el AMBA. Y por qué cuando van representantes de las provincias, que son los diputados, los senadores o los legisladores, es muy difícil de imponer una agenda federal en esa Cámara. Lamentablemente, el problema es que la toma de decisiones está en otro lugar. Cuando se concentra el poder, como se ha concentrado en la Argentina, tanto en este gobierno como en el anterior, desaparece el federalismo. ¿Por qué? Porque manda una sola persona, el que manda. Y entonces, vos hablás de la federalización y de costos de combustible. Vos podés imaginarte lo que piensa un salteño del norte de Salta cuando sabe que abajo de donde está, están sacando el petróleo, lo refinan ahí mismo, lo venden, y ahí el combustible sale más caro que en Buenos Aires. O sea, es una sensación de impotencia absolutamente imposible de sostener. Y el problema tiene que ver con la ausencia absoluta de esa mirada federal. Por eso, yo estoy abogando por un cambio de sistema de gobierno en la Argentina. La Argentina tiene, para lograr un sistema federal, tenemos que ir a un sistema mucho más repartido de poder. La Argentina tiene que ir, bueno, es largo para explicarlo, pero para mí hay que ir a un sistema semi-parlamentario en donde el Congreso de la Nación pueda, a través del acuerdo, de la designación con acuerdo del jefe de gabinete, que eso está previsto por la Constitución, pueda, no digo co-gobernar, pero ser copartícipe de las políticas públicas junto con el Poder Ejecutivo Nacional. Y eso va a equilibrar un poco la balanza, porque lamentablemente hoy, está bien, tenemos un gobierno muy debilitado, porque el presidente no es el que manda, sino la vicepresidenta, pero al final del camino hay un esquema monolítico de gobierno. Y eso es lo que hay que evitar en cualquier país normal. ¿Cómo ve la composición de la Cámara? Aparentemente, si se mantienen los resultados, o al menos las progresiones que se están estimando, va a ser muy difícil que se mantenga mayoría, puede haber cambios en senadores, quedan dos años más de gobierno, ¿cómo lo ve? Mira, yo soy, como decimos en el campo, de los que piensan que no hay que contar los chivos antes de la aparición. Primero hay que ir a la elección, la gente se tiene que expresar, porque pasan las pasos, vienen las generales, pero todo lo que ayude a repartir poder es bueno. En cualquier país del mundo, el poder lo más repartido posible, es equilibrio, y ese equilibrio genera condiciones de mayor seguridad. El problema es que la Argentina requiere corregir eso. Sí, eso yo lo entiendo. ¿Pero estamos maduros políticamente para gobernar sin mayoría? Lo tenemos que hacer. Es la única manera de que crezca el país. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no logramos llegar a niveles de acuerdo y consensos entre distintas fuerzas políticas sobre temas comunes, no recuperamos la confianza en la Argentina. Y si no se recupera la confianza en la Argentina, la Argentina no se vuelve a encarrilar en términos de un proyecto sustentable nunca más. ¿Por qué? Porque el famoso tema de vivir con lo nuestro no funciona cuando viviste en un país fundido y lo que requiere es interconectarse con el mundo. Hoy la globalización ya no es una cuestión de ideologías, es un dato de la realidad, es como la lluvia. Cuando llueve, vos o te quedás dentro de tu casa o salís con un pará o una campera o te mojas, pero no evitas que llueva. Bueno, lo mismo pasa con el nivel de interacción que hay a nivel global hoy en el mundo. No entender eso es no entender que la Argentina se está quedando afuera de todo. ¿Piensa en un proyecto nacional, federal, junto con algunos otros políticos? ¿Cómo es su futuro, su carrera política? Pensando en cómo quedó la relación con Masa, con Schiaretti, con Lavagna, con aquellos que en su momento habían intentado esa otra vía que no sea la grieta. Yo sigo trabajando en ese sentido. Más allá de cargos, en definitiva, para mí es lo de menos. En lo personal, si yo ocupo un cargo o no, digamos, he sido tres veces gobernador, dos veces diputado nacional, he tenido un montón de responsabilidades, pero quiero aportar a la Argentina. En el lugar que me toque, pero quiero aportar a la Argentina. Y en ese contexto, mi aporte es tratar de generar las condiciones para que la Argentina salga de esta grieta que nos enferma. Para mí el gran desafío es ese. Ya sé que es una tarea difícil, pero vale la pena intentarlo, porque hasta que no salgamos de ese lugar, la Argentina no va a salir de este problema. Hoy la grieta es una excusa para seguir postergando a millones de argentinos a situaciones totalmente inhumanas. Y yo creo que la Argentina tiene condiciones para salir. Como toda persona del interior, sé perfectamente lo que significa el esfuerzo para construir algo. Y estoy convencido que con ese esfuerzo lo vamos a lograr. ¿Cómo está Salta? Lo sacó un poquitito de la política nacional. Preguntarle por esa hermosa provincia. Salta está linda como siempre, con los problemas que tiene toda la Argentina, lamentablemente, pero muy linda y entusiasmados todos con la gradual reapertura de la Argentina en términos de lo que significa, entre otras cosas, el turismo. No solo interno, sino internacional. Salta se había consolidado como una de las provincias de mayor turismo extranjero de la Argentina. Y lamentablemente la pandemia, esto nos partió por el medio. Pero bueno, de a poco y con mucha creatividad, nuestra gente se está poniendo al día y esperando que la cosa mejore. Expectativa por el litio, ¿no? Sí, ahí hay mucha expectativa. Hay algunos proyectos muy, pero muy interesantes que se están desarrollando. Inversiones que continúan, otras que se ralentizan producto de la crisis de Argentina, pero situaciones que hay que llevar muy atentamente porque ¿qué es lo que pasa? Por más riquezas naturales que tengas, por más buenas condiciones que puedas ofrecer en la provincia, manda en el contexto país y el contexto país lamentablemente es muy desfavorable a la Argentina en estos tiempos. Juan Manuel Urtubey, muchísimas gracias por el contacto para Contelidario Federal. Cuando ande por el centro del país, lo esperamos por aquí, por los estudios. Un gusto muy grande hablar con ustedes. Un abrazo. Hasta luego. Juan Manuel Urtubey, ex gobernador de la provincia de Salta, pasó por Telidario Federal.